¡Bien! Vale, entonces El ganador Medalla de plata, ¿no? Medalla de plata Ya, pero primero la ganan No, pero han pasado por el bronce, hijo Medalla de plata Con 17 votos La ensalada típica del Líbano ¡Uuuu! Y El ganador de ganadores De los salados Esto va para esta Melanzana a la parmigiana ¡Cos! ¡No, pero esta es la ¡A nosotros! ¡No, en Líbano! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Diga!